Todos saben que ya pueden moverse. ¿Verdad? Vente, vente. Vente, vente. 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 Vamos. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ven, andale! ¡Es que ya quiere ir a través de ella! ¡Esperate! ¡Es el título no ayuda mucho! ¡No! ¡Mira que salida de ella! ¡Esto es lo que soy yo!